Con la doctora Marcela Paliza, comisionada de la Adjuntiva para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Doctora Paliza, muchas gracias, muy buenas tardes por su tiempo. Perfecto. La razón de esta entrevista es un poco conversar sobre el reporte de desaparecidas y feminicidios que presenta la Defensoría del Pueblo mensualmente. En este mes se han registrado o se han sistematizado 180 notas de alerta de mujeres desaparecidas, mujeres adultas, y 230 niñas y adolescentes desaparecidas también. Al año ya hay 3.680 notas de alerta de mujeres en todo su ciclo de vida que han desaparecido. Entonces esta cifra es alarmante porque denota una problemática pública que todavía está siendo abordada ya inicialmente, pero que necesita mayores estudios y mayores incidencias de política pública para poder combatirla. Ahora, doctora, es alarmante estas cifras que dan. ¿Y de estas cifras se mantienen igual como desaparecidas o hay ya algunos casos donde van apareciendo estas personas reportadas en estas alertas? En primer lugar, señalar que hay un porcentaje de ubicadas que nos brinda la Policía Nacional. Por ejemplo, este año ya se han ubicado 3.978 mujeres en todo su ciclo de vida que han sido reportadas y que se ha denunciado a su desaparición. Solo en agosto se han encontrado 622 personas, pero es importante aclarar que estas 622 personas ubicadas no son las personas únicamente que han desaparecido en agosto, sino que pueden haber desaparecido fechas anteriores, pero han sido ubicadas en agosto. Ahora, doctora, ¿y dentro de estas personas desaparecidas se dan casos de secuestros, de fugas, por ejemplo, en las adolescentes, que se pueden ir con sus enamorados, salir de la casa? ¿Cuál es la situación de estas desaparecidas en mayor porcentaje, si hay algún tipo de información al respecto? Claro, justamente en julio anterior la Policía Nacional presentó un diagnóstico en base a casuística de cuáles eran las características de las personas que desaparecen, los contextos en los que desaparecen y si hay ilícitos penales ligados a su desaparición. En el caso de niñas y adolescentes hay dos tipos de situaciones. En primer lugar, si estamos hablando, entre comillas, de desaparición voluntaria, tenemos que, para que se dé esa situación, usualmente se ha identificado que están en una situación de desprotección familiar o riesgo de desprotección familiar. Y esta situación, digamos, que puede estar ligada a falta de recursos económicos, a hechos de violencia familiar, genera como un calvo de cultivo para que predadores contacten con ella a través de otros amigos, a través de otros familiares, incluso a través de redes sociales, y que las induzcan a huir de su hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas situaciones? Salen, digamos, de un círculo de violencia, pero ingresan a otro círculo de violencia por sus supuestas parejas. En este estudio que hace la Policía se señala que el 96% de las adolescentes que escaparon, entre comillas, de nuevo, voluntariamente, se fueron con sus parejas. El 90% de estas parejas eran personas mayores de edad. Entonces, y algunos de estos casos estuvieron ligados también a delitos contra la indemnidad sexual, o sea, hubo violaciones sexuales. En el caso de las mujeres adultas, el caso es que ellas deciden apartarse del hogar por temas de violencia contra ellas. Y cuando, digamos que lo paradigmático aquí es que cuando son ubicadas, las regresan al lugar donde han sido violentadas, a sus hogares donde están siendo violentadas. Entonces, por eso es que todavía se tiene que analizar esta problemática desde una visión mucho mayor. Pero fuera de estos casos, por ejemplo, en regiones como Cusco, que es una de las regiones que tiene más altos índices de desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, también se estima que está ligado a delitos como la minería ilegal, la trata de personas. Entonces, ahí ya estamos hablando de secuestro, de trata con fines de explotación sexual, y en algunos casos trata con fines de explotación laboral. Entonces, hay una serie de ilícitos penales ligados a la desaparición de mujeres. Ahora, doctora Paliza, una situación muy difícil, por ejemplo, hoy hay que mencionarlo, ya lo hemos dicho nosotros en nuestro noticiario, es el Día Internacional de la Niña, esta situación reconociendo los derechos de las niñas, los desafíos únicos que enfrentan estas niñas en todo el mundo para hacerlo realidad. Y conversábamos la vez pasada nosotros con el representante de la Defensoría del Pueblo de Arequipa, el doctor Ángel María Manrique, que nos mencionaba y nos dio una información que verdaderamente nos impactó. Por ejemplo, en Arequipa, cada día dos adolescentes quedan embarazadas. Una cifra muy alarmante e impresionante. ¿Cómo va esta situación en la hoy, quiero ver que usted nos pueda expresar el mensaje de la protección de las niñas, hoy en este Día Internacional de las Niñas, la situación de las niñas en nuestro país, doctora? Hemos estado viendo, no solo con las cifras que usted nos ha dado, en Cusco, por ejemplo, ya han habido dos casos de violación sexual en las que se ha solicitado a la prestación del aborto terapéutico. La posición de la Defensoría siempre va a ser en defensa de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, en este caso niñas. Y el trabajo que se tiene que hacer con las niñas de protección va de la mano, por un lado, en las escuelas. En las escuelas son espacios en los que se pueden identificar algunos indicios de que una niña está sufriendo violencia. Ahí es muy importante el acompañamiento que hacen los tutores y que hacen los psicólogos de los colegios. También es importante que las niñas y las adolescentes sepan que pueden acudir a la Defensoría del Pueblo o a otras instancias o a la Policía Nacional sin la compañía de un adulto para presentar una denuncia si es que están siendo víctimas de violencia. Y ya en materia específica de protección, digamos, de primera línea, es importante que relacionado al embarazo adolescente se tenga acceso a una educación sexual integral. ¿Qué quiere decir la educación sexual integral? Para que ellas conozcan, uno, los límites de quienes pueden y no pueden tocar su cuerpo. Tienen que tener claro qué es el consentimiento, qué abarca y cuándo tienen que denunciar algo. Cuando se sientan incómodas, tienen que denunciar, ya sea a su mamá, a un familiar que confíe, tienen que denunciar estos actos, que ellas sepan identificar esas situaciones. Y en el caso de adolescentes, que tengan conocimiento, si es que quieren iniciar su vida sexual, uno, que tenga que ser de nuevo, con consentimiento, que tengan acceso o conocimiento de los métodos anticonceptivos. Y que puedan también expresar estas preocupaciones en espacios seguros, libres de discriminación. Ahora, doctora, estos casos se dan mayormente en el interior del país por falta de información, o falta de un trabajo integrado entre las autoridades de gobierno, las autoridades regionales y locales también. Sí, todavía cuando hablamos de la sexualidad, de sobre todo, es un tema tabú, pero se tiene que abordar esa problemática, como le digo, desde el punto de vista de la prevención. Porque para, la mejor manera de defender los derechos es conocer nuestros derechos. Entonces, en esa medida, se tiene que trabajar, sobre todo en los gobiernos regionales y provinciales, porque la normativa, digamos, que está a nivel nacional y se tiene que aplicar, pero también es necesario un seguimiento para que se realice. Por ejemplo, en todos los gobiernos regionales, en todos los gobiernos municipales y distritales, debe haber una instancia de concertación para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, se tiene que ver qué se está haciendo en estas instancias, cuáles son sus planes de trabajo, qué manifestaciones específicas de violencia están atendiendo, y qué debería ser importante que incluyan, ¿no? Así es, doctora, y volviendo a las desapariciones, en este importante informe que hace precisamente la Defensoría del Pueblo, cada día, pues, hay un porcentaje alto de desapariciones, ¿no? O sea, en niños, adolescentes, adultos. Sí, este, hay, como le digo, solo en agosto, han habido 410 desaparecidos. Entonces, de hecho, de cada 10 desapariciones, 6 son de mujeres. Entonces, digamos que, de nuevo, la materia de prevención, para las desapariciones es uno, identificar situaciones de riesgo. O sea, si hay una mujer que ya ha presentado varias denuncias por violencia contra su pareja, entonces, las medidas de protección que se le brinden tienen que ser adecuadamente seguidas y controladas para ver que luego no se dé una desaparición, y peor aún, que luego de esta desaparición haya un feminicidio. Así es. En el caso de los niños es igual, las unidades de protección especiales tienen que identificar a aquellos niños, niñas, adolescentes que están en desprotección familiar o en riesgo de desprotección, y ahí tomar no solo medidas de protección, sino otras disposiciones que permiten la protección de niños que justamente pueden prevenir que se den estas desapariciones. O sea, hay estrategias para prevenirla, pero se necesita mayor incidencia estatal en el seguimiento de, sobre todo, la población que está en riesgo de desaparición. Ahora, finalmente, doctora Paliz, entonces es importante que la Policía Nacional del Perú continúe con la publicación mensual de manera oportuna de estas estadísticas sobre desapariciones, ¿no? Sí, es importante. Es una de las recomendaciones de la Defensoría. Nosotros trabajamos con la policía y a veces existen algunos retrasos en el envío de información, pero más allá de la información que envían a la Defensoría para elaborar este deporte, es importante que la policía también tenga una página donde se publiquen estas estadísticas. O sea, no solo estadísticas de cuántas denuncias hubieron, sino cuántas fueron ubicadas, en qué condiciones fueron ubicadas y si está ligada a visitos penales o no. Porque eso nos permite un mayor conocimiento del problema público al que nos enfrentamos. Bien, doctora, preocupante y muchas gracias por este trabajo también que es muy difícil de realizarlo y sorprende, pues, estas estadísticas que lamentablemente han aumentado, ¿no? Comparado con otros años, doctora, sigue en aumento, se mantiene, por favor. Por ejemplo, de enero a agosto del año anterior, solo se habían subido 3.528 notas de alerta. Entonces, este año hay 3.680, hay un porcentaje mayor. No obstante, por ejemplo, la policía recibió más denuncias el año pasado en el mismo periodo de tiempo que este año. Entonces, nosotros consideramos que, por el contrario, desde que la pandemia o, digamos, las medidas de cuarentena se han elevado, el número de desapariciones ha aumentado, pero, o sea, se ha mantenido más o menos en un estándar regularmente alto. Delante de este mes al anterior hay un 8% de variación, pero es probable, o es una posibilidad de que el próximo mes baje, pero digamos que al final del año las cantidades son más o menos similares, son más o menos, en total, entre hombres y mujeres, como 20.000 personas que se denuncia, de las que se denuncia su desaparición al año. Bien, doctora, muchas gracias, doctora Marcela Paliza, comisionada de la Adjuntiva para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, por estas importantes informaciones que nos ha brindado. Cualquier persona que quiera reportar algún tipo de estas alertas de desaparición, ¿cómo lo puede hacer, doctora? En primer lugar, pueden acercarse a cualquier comisaría, pero también existe la línea 114 de la Policía Nacional del Perú para denunciar una desaparición. Es importante que se brinde todos los datos de la persona desaparecida y que incluso se entregue una foto para poder armar las notas de alerta y, en todo caso, si no hubiera, es posible usar la foto del revista. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Muy amable. Buenas tardes.